Bueno, hicimos todos los ajustes que se pueden hacer, apretamos reset y acá estamos de nuevo. Viernes 18 de diciembre, última charla de viernes. Para los que se van a volver a conectar, quizás lo escuchen, los que no, bueno, bienvenido. Hoy nos va a acompañar, como última charla del año, Rodolfo Montero, él es el gerente general de la Fuesmem. Y nos parecía muy piola que como última charla y cierre del año, charlar con él un poco de, para poder hacer un balance de todo lo que ha sido este año para la Fuesmem, que ha sido muy difícil para todos. Pero bueno, para todos los que estamos dentro del sistema de salud, ha tenido alguna cuotilla. Espero que en esta oportunidad apodamos. ¿Ahora sí? ¿Estamos? Yo ahora te escucho perfecto. Excelente. Yo creo que era culpa tuya, de todas maneras. Siempre hay culpa mía. Vamos a la presentación corta y contanos esa parte que decías recién que estaba buenísima. Te estaba contando de que, de economía, de estudiar economía en Argentina, que la verdad que es maravilloso. Porque uno palpa los problemas de cerquita y que por ahí, a los de afuera se les hace muy difícil entender algunas problemáticas económicas y que acá en Argentina una la vive de cerca. Te estaba por decir recién que uno le explica a un estudiante afuera lo que es la inflación y se le hace muy difícil. Y que mi hija apenas hable y yo le digo que es inflación y me dice aumento sostenido en el nivel general de precios. Y sí, la he llevado tres veces al supermercado y la abre los ojos cuando ve la etiqueta. La verdad que estudiar economía en Argentina es muy divertido. Vivir en Argentina es muy divertido. Sí, pero bueno, yo estudié economía ahí en la Universidad Nacional de Puyo, después me fui, trabajé un poquito acá y me fui a Europa. Estuve tres años en Europa, fui a hacer una maestría que duró dos años, trabajé y estudié esos dos años y después me quedé un año más trabajando. Y cuando empecé a agarrar ritmo, viste que cuando uno va a otro país, la primera parte de ese país es lo mejor del mundo, vivir ahí. Después te das cuenta, después de unos cuantos meses, te das cuenta que te falta el entorno, tu familia, tus amigos, ya empezás a decir, bueno, y si me vuelvo. Pero después de un momento, probablemente yo digo que son después de los dos años, que uno se empieza a armar su círculo, le empieza a ir bien laboralmente y entonces empieza a estar la duda esa de qué hago, me quedo o me vuelvo. Yo cuando me entró esa duda, rajé, decidí volverme acá. Me volví por extrañitis normalmente, de la familia y los amigos, y porque mi viejo era un tipo grande en ese momento, entonces quería disfrutarlo un tiempo. Así que me volví, eso debe haber sido en el 2008 más o menos. Me volví y seguí trabajando en lo mío, en economía y en lo que había estudiado y en lo que me había especializado. Pusimos una consultora con unos amigos y al principio fue muy duro, obviamente, después empezó a ir mejor. Pero en esa ambición de disfrutar a mi viejo, iba prácticamente todos los días a la tarde, a los seis de la tarde, a charlar con él, pero el hobby era charlar del sistema de salud. Porque él había sido un protagonista del sistema de salud y entonces yo trataba de aprender un poco. Y nos pasábamos todas las tardes durante mucho tiempo, discutiendo sobre el sistema de salud y las reformas que le harían falta al sistema de salud de la Argentina. Después él empezó a escribir todo eso, nos propusimos hacer un libro, después falleció, yo me encargué de juntar un poco todo eso y transformarlo en un libro y lo publicamos. Pero esa no es la historia, la historia es que me empecé a enamorar del sistema de salud en ese momento. Me llamó mucho la atención, tanto que después seguí estudiando y presenté proyectos a nivel nacional y eso, pero me llamó mucho la atención porque era todo al revés de lo que yo había estudiado. O sea, el sector, el sistema de salud, el mercado de la salud, si querés, tiene reglas inversas a cualquier otro mercado. Entonces yo dije, pero yo llevo, no sé, nueve años, ocho años estudiando economía y ahora me encuentro esto y acá las reglas son, viste, en el sector de la salud se da la selección adversa, el riesgo moral, todas esas cosas raras. Entonces yo me encontraba con que todo lo que había estudiado no aplicaba a nada, aplicaba a esto. Entonces eso me llamó mucho la atención al principio. Después me enamoré porque, viste que cuando vos trabajás en algo y sentís que cuando estás trabajando en algo estás ayudando, es bastante gratificante a la hora de volver a tu casa. Sí, tiene un plus, tiene una cuotita ahí adicional que te da por ahí lo que a lo mejor, no sé si te lo estabas redituando económicamente. Claro, exactamente. Bueno, me pasó eso, me enamoré, seguí trabajando en el sector de la salud, presenté algunos proyectos, después terminé en el 2015 en el Ministerio de Salud, tuve ahí casi tres años y del Ministerio de Salud en el 2018 me fui a la jueza y ahí estoy hace dos años y medio. Igual sigo teniendo ahí una patita en la economía, no me he resignado porque soy profesor titular de dos materias en economía, así que ese es como mi ancla a mi profesión de base, a la parte dura de mi profesión que es la teoría económica, entonces eso me mantiene un poco actualizado, el estar frente a muchos alumnos siempre te exige, viste, saber y eso, entonces es como mi forma de mantenerme, aunque sea con un pie adentro de la profesión. Bueno, escúchame, esta charla es totalmente distinta a la de todos los viernes que hemos tenido, algunos días lo cambiamos por cuestiones de horario, pero siempre era muy dirigido a alguna patología, algún servicio, donde tratábamos, siempre la consigna fue mostrar un poco más de la FOSMEN y principalmente cada uno de los que la hacen. Pero entonces decíamos, bueno, esta es la última del ando, hay que hacer alguna especie de balance y qué mejor que hacerlo con vos. Entonces, para ir metiéndonos en el tema, yo te voy a ir haciendo algunas preguntas, sobre todo muchas que me han llegado, vos me dijiste, vamos sin red, preguntá lo que sea, no hay problema, bueno, acá estamos. No exageré tampoco. Estoy libre, escúchame, ¿alguna vez fuiste paciente de FOSMEN? Sí, fui paciente ahí, en esa época que yo te digo que había vuelto, que estaba estudiando con mi viejo el sistema de salud, ahí fui paciente porque me fui de vacaciones con mi hermano, mi hermano que ahora actualmente vive en Europa, me fui de vacaciones con él y con un amigo a Cuba, y me dio una litiasis renal, el cálculo, piedra en los riñales, en Cuba, así que también experimenté de cerca y de adentro el sistema de salud cubano, estuve internado algunos días, y cuando volví, o por lo menos eso creo que me dio, porque viste que el dolor es bastante particular y intenso, cuando volví un médico me dijo, mirá, te tenés que hacer una tomografía, a ver si ha quedado algo, si todavía tenés alguna piedrita o algo, y fui, hasta ese momento no la conocía yo, o sea, la conocía de nombre, no mucho más, y fui a hacerme una tomografía a la FOSMEN, por ahí, 2009, tiene que haber sido, me salió todo bien, por suerte. Bueno, y ese primer contacto como paciente, ¿cómo fue? Acá ponemos en duda la atención del servicio de tomografía. No, no te puedo decir nada, porque los que me conocen saben que tengo muy mala memoria, así que tengo así recuerdos muy vagos de cómo fue, sé que me sorprendió en su momento, no me había hecho nunca una tomografía, además, me hicieron la tomografía y me hicieron que estaba todo bien, así que me quedé tranquilo, pero no me acuerdo del servicio, yo eso te mentiría, así te digo. Bueno, después de eso empezaste a trabajar y te involucraste dentro de lo que es el sistema de salud, bueno, ahí empezaste a conocer la FOSMEN, o al menos conocías de nombre, o qué veías de la FOSMEN como uno de los actores dentro del sistema. No, después aprendí bastante de la FOSMEN, porque en esas reformas que te hablaba al principio, que estábamos planteando o escribiendo, nosotros hablábamos siempre de intentar a nivel de prestación de los servicios de salud, ir hacia modelos de gestión distintos, y proponíamos algo parecido a lo que tiene FOSMEN, a la FOSMEN, entonces, después me llamó mucho la atención y seguí de cerca a la FOSMEN, por tantos años, teóricamente, no es que iba a la FOSMEN. Después sí, cuando estuve en el Ministerio de Salud, yo era el jefe de gabinete del Ministerio de Salud, y ahí me tocaba mucho interactuar con directores de hospitales, y me tocó tener muchas reuniones en la FOSMEN y afuera de la FOSMEN con Valentín, que era el gerente anterior, así que ahí ya sí la conocía bien, conocía la dinámica de la institución. Como tenía eso de que yo siempre hablaba del modelo de gestión y qué bueno que está, y algo parecido a lo de la FOSMEN, fue que después dije, bueno, yo tengo que ir y vivirlo de cerca. Por eso terminé yo metido dentro de la FOSMEN. Bueno, escúchame, me empiezo a meter en los temas que hacen al título de la charla hoy, que era balance, actualidad y proyectos a futuro. Ha sido un año atípico, un año difícil, un año de mierda, todos los adjetivos que le podamos poner. ¿Qué proyectos se pudieron alcanzar y cuáles no todavía, si es que hubo alguno que quedó postergado o ha quedado ahí en el tintero? Bueno, ya lo clasificé, era difícil definir el año sin decir una mala palabra, la dijiste vos. Sí, fue un cachetazo para nosotros. Yo tengo bien cabeza de economista y de planificación, y nosotros veníamos en los últimos dos años, que me había tocado a mí estar al frente, veníamos siguiendo una planificación bastante de cerca, nos había ido, pese a la situación, nos había ido bastante bien. En el 2018 crecimos un 10%, en el 2019 un 12%, que puede no parecer, pero es muchísimo. La tasa de crecimiento histórica de la FOSMEN era 2, 2,5, o sea, cuadriplicamos la tasa de crecimiento, la velocidad de crecimiento de la institución. La verdad que nos venía yendo bien, no solo porque hacíamos más, porque eso es importante, pero lo hacíamos mejor. La verdad es que no es soberbia, lo estamos haciendo mejor, y lo seguimos haciendo mejor. Lo hacemos mejor fundamentalmente porque los servicios cambiaron su dinámica. Tiene que ver con lo que algunos llaman, uno dice, bueno, el paciente accede más fácil a la institución, porque tiene muchos mecanismos para acceder, el paciente circula adentro mejor en la institución, está más seguro, la institución adentro está más tranquila, es más cómoda la institución adentro, cuando salís los informes te llegan más fácil, todo eso está más bonita. Algunos dicen cosmética. Yo digo que es bastante más que eso, porque en este sector en particular, que te cuiden en todo el proceso es importante. Pero eso, ponele que yo acepte que eso tiene algo de cosmética. Pero lo estábamos haciendo mejor porque los servicios trabajaban mejor, porque los profesionales trabajaban mejor. Mirá, es difícil de explicar así en corto tiempo, pero el ejemplo paradigmático es PET. PET históricamente tenía un máximo de 180 estudios, ese era el máximo histórico de cantidad de PET que se hacían por mes. El año pasado hicimos en promedio 300 por mes, este año más o menos un promedio parecido. Quiere decir que crecimos muchísimo, casi duplicamos la cantidad de estudios en PET. Pero eso no es lo importante, lo importante es que la calidad de los estudios que hacemos hoy en PET sigue siendo o va mejorando día a día, y eso tiene que ver con el servicio, tiene que ver con los médicos, tiene que ver con los técnicos, tiene que ver con la dinámica de trabajo. Antes iban médicos e informaban un estudio. Ahora hay médicos que trabajan de manera multidisciplinaria, charlan los casos entre ellos, los exponen, los miércoles cada médico tiene la responsabilidad de exponerle un tema a los compañeros, los viernes traen a alguien de afuera, van al comité de tumores, y ese trabajo multidisciplinario de muchas personas, lo que termina haciendo es que la calidad del producto que vos ofrecés sea mucho mejor. Y ese, en algunos servicios más rápidos y en otros más lentos, pero ese cambio en la dinámica de trabajo también nos había llevado a mejorar mucho. No me quiero extender con eso, pero lo que te quiero decir es que veníamos siguiendo una planificación y nos venía yendo bien y la verdad que todo este tema fue un cachetazo. Dejamos, si la pregunta es ¿dejaron proyectos de lado? Sí, dejamos proyectos de lado, dejamos de hacer algunas cosas que queríamos de reformas y mejoras en San Rafael, dejamos de hacer también todo lo que tenía que ver con inversiones en el Hospital Italiano, algunas cuestiones que pensábamos y equipamiento que pensábamos renovar en POSMEN Central, hubo un montón de cosas que tuvimos que suspender, la obra de Maipú que se nos paró por la pandemia y la cuarentena y después retomamos la actividad, pero bueno, a un ritmo más lento. Quizás el proyecto más importante, un proyecto que vos conocés, porque estabas en OCEP cuando lo empezamos a pensar, es el de la instalación de resonancia ahí en el Hospital del Carmen, ese también quedó congelado este año, pero te diría que a pesar de todo eso, el balance para la institución es muy bueno. Es muy bueno porque la institución respondió, la institución estuvo abierta todo el año, estuvo disponible para todos los pacientes que se quisieran hacer estudios en la institución. Cuidamos a los pacientes, hablando concretamente de la pandemia, y nos cuidamos entre nosotros. Ahí tiene un mérito importante el doctor Sirunlin, que estuvo un poco al frente de todo eso. No tuvimos brotes internos dentro de la institución. Y después contribuimos con el sistema de salud. Contribuimos poniendo un tomógrafo en el hospital universitario, con las imágenes del italiano, con las imágenes del Scarabelli, con el Paro 100, con el Chetacop, con el hospital central, que también le pusieron un tomógrafo, haciendo un laboratorio de biología molecular, después si querés charlamos un poco más extenso de eso, con la estación COVID, para la detección del PCR. Es decir, la institución no solo respondió para la dentro, sino que también contribuyó con el sistema de salud. Nos consolidamos como equipo y probablemente consolidamos un poco más, a pesar de que ya está bastante consolidado, el rol de la Fuesmen dentro del sistema de salud. Creo que fue importante. Ahí me acabás de decir la palabra rol de la Fuesmen. Y bueno, yo ahora te pregunto, bueno, pero en realidad yo ahora me salgo y hago como que no conozco a la Fuesmen, como que no tengo nada que ver en salud, me pongo en la vereda enfrente y digo, bueno, pero pará, ¿cuál es el rol de la Fuesmen dentro del sistema de salud? Evolutivo. El rol de la Fuesmen ha cambiado con los años. Yo no estaba al principio, era chico además, cuando se fundó la Fuesmen, pero yo entiendo que la lógica de fundar la Fuesmen en su momento, la Argentina tenía un desarrollo nuclear muy importante, pero la medicina nuclear había avanzado en el mundo y en la Argentina no tanto. Entonces yo entiendo que se decidió fundar una institución como esta para que investigara, para que desarrollara las aplicaciones de la energía nuclear en la salud de la gente y también para que formara, por eso escuelan. ¿Qué de la Fuesmen? ¿Me seguís Martín? Perdón que... Sí, 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 perfecto. Yo creo que el rol fundamental al principio era ese, ¿no? Investigación, desarrollo y formación de recursos humanos en el ámbito de la medicina nuclear. Pero después, creo que se hicieron algunas cosas muy buenas, sobre todo cuando establecieron el modelo de gestión de las Fuesmen. Y después que para poder desarrollar la energía nuclear tuvieron que traer muchas mentes muy inteligentes y algunos perfiles raros, que son difíciles de encontrar. Trajeron bioingenieros, trajeron ingenieros, trajeron una profesión que creo que ha sido determinante en la Fuesmen, que es la de físico-médico. Mucha gente del balseiro, que la mayoría están todavía en la institución. Te diría todos, casi todos. Entonces, yo creo que ese factor de tener todo ese recurso humano que era capaz de desarrollar la medicina nuclear, pero también era capaz de entender la alta complejidad en imágenes, fue un factor clave para que después, cuando avanzaran los años y empezara a desarrollarse el diagnóstico por imagen de alta complejidad con el diagnóstico por imagen de muy viejo, ¿no? Pero la resonancia magnética que por ahí en los 90 era raro hablar de resonancia magnética nuclear o de tomografía, que la Fuesmen haya tenido todo ese recurso humano adentro fue un condicionante importante para que sea la Fuesmen la que lo tenga que desarrollar. Además, el modelo de gestión ágil y flexible que lo hacía y las propias deficiencias en esa gestión del sistema público hicieron que la Fuesmen empiece a meterse en el diagnóstico por imagen y eso fue creciendo. Entonces, por eso digo que a ese rol inicial de investigación y desarrollo se le fueron sumando otros roles y que fueron ganando mucho peso, que no son más importantes, pero sí ganaron mucho peso que es la asistencial. La Fuesmen debe ser hoy, sin duda, el principal prestador a nivel de diagnóstico por imagen de la provincia, pero probablemente del país. Uno de los principales, digo, del país. Entonces, la pata asistencial fue ganando y ahí entró el rol de cumplir con ese rol asistencial, dar respuesta con ese rol asistencial, darle respuesta a todos los pacientes en un modelo interesante, en un modelo de equidad real donde entran todos a la Fuesmen, tengas o no tengas obra social. Y después, ese mismo rol asistencial, por eso digo evolutivo, ese mismo rol asistencial tan importante hizo que la Fuesmen empiece a funcionar como regulador del mercado, ¿no? Exigiendo incorporación tecnológica, exigiendo mayor calidad de prestaciones, porque la Fuesmen lo hacía, así que el resto, sobre todo del sector privado, tenía que ir acomodándose y ayornándose a esa situación y también regulando valores, ¿no? Conteniendo valores o evitando prácticas abusivas que se dan por ahí en otros lados, la Fuesmen ha jugado ahí un rol importante para contener esa situación. Así que creo que son diversos los roles de la Fuesmen, ya han ido evolucionando con el tiempo, veremos que nos depara el futuro. Eso que contás de todo ese recurso humano que desembarca de arranque en la Fuesmen, siempre nos acordamos de, te acordás de esa etapa donde crece mucho a nivel nacional una red nacional de medicina nuclear y ahí se empezó a ver que se podía comprar equipamientos pero no se podía comprar recurso humano de un día para el otro. Entonces, yo me acuerdo de esa etapa donde había centros listos para inaugurar y estábamos como locos tratando de formar recurso humano para que fueran esos centros. Claro, es que la clave en esto no es comprar fierros. si bien obviamente nosotros siempre nos colgamos la medalla acá en la Fuesen, ¿no? Tenemos equipamiento, el mejor equipamiento del mundo a nivel de cualquier país desarrollado y eso está buenísimo decirlo, la clave en esto es el recurso humano. Por eso yo te decía que haya venido toda esa gente de Bariloche, del Balseiro, todos esos ingenieros físicos nos permitió después hacer todo ese desarrollo en alta complejidad en imágenes. Escúchame, el paraguas de las charlas, bueno, sigue estando teñido a la charla por esto del COVID que lamentablemente siempre nos sigue tiñendo todo lo que hacemos y todo lo que hacemos tiene que estar relacionado. A ver, contame cómo Fueme se termina metiendo en esto de la detección del COVID y cómo ves la pandemia a futuro, por ejemplo. para que vaya. En febrero, marzo, no se sabía nada, recién estaba llegando a Europa la pandemia, entonces empezamos a leer lo que teníamos a mano y encontramos que la mayoría de los papers internacionales hablaban de que la forma de luchar con la pandemia era detectar y aislar, detectar y aislar, esa era la herramienta que teníamos en ese momento, entonces dijimos bueno, acá va a estar el cuello de botella, acá y además laboratorio, nosotros teníamos laboratorio, no de biología molecular, pero bueno, nos sonaba algo que podíamos hacer, la biología molecular, y lo otro era la tomografía también como herramienta para diagnosticar y sobre todo para estadificar la enfermedad, para ver el grado de severidad de la enfermedad. Así que nos pusimos con esas dos cosas y dijimos bueno, ¿cuál es el principal centro respiratorio donde van a llegar la mayor cantidad de pacientes del hospital central? Así que pusimos un tomógrafo de última generación ahí dedicado al coronavirus. Después si querés hacerme acordar que volvamos ahí para hablar algunas cosas de este servicio. Y lo otro era montar un laboratorio de biología molecular, y teníamos poco tiempo, entonces lo que hicimos fue, ahí tuvo un papel importante el licenciado Mosconi, que hizo un contacto con el Organismo Internacional de Energía Atómica, solicitó el equipamiento para montar ese laboratorio y consiguió que el Organismo Internacional nos los donara, así que conseguimos todo el equipamiento para montar el laboratorio, pero no teníamos laboratorio, así que hicimos un convenio con el ministerio para que nos prestara una parte del hospital central, ahí en el sexto piso. Hicimos el proyecto, de cero porque no había nada, desarrollamos el proyecto, contratamos, construimos, instalamos todo el equipamiento y empezamos a detectar, y después se nos ocurrió esto de la estación COVID para agilizar y facilitar un poco la toma de la muestra, el hisopado. Así que hicimos todo ese proceso de desarrollo del proyecto, de construcción, de instalación de equipamiento, de conseguirlo y que nos los manden el equipamiento, de instalarlo, detectar, de montar la carpa en el depario, y todo en un periodo muy cortito de cinco meses. Y la verdad que estamos súper contentos porque la gente que utiliza el servicio está contenta. Así que terminamos en la parte de detección con PCR ahí en el laboratorio e hicimos lo de tomografía en el hospital central y ahora hace poquito también ayudando al hospital universitario, que también tenía internación de coronavirus, montamos un tomógrafo ahí en el hospital universitario. Y me preguntaste, perdón, me explico. La pandemia futuro, la pandemia futuro tendría que tener una bolita de cristal, pero te diría que, y esto puede cambiar, en el próximo mes lo que haya dicho puede ser una tontera. Escuchame, esto queda grabado, este archivo hay que bancarlo después. Pero todos saben que es día a día, viste que todo el mundo dice día a día. Sí, sí, bueno. Pero después te van a hacer los memes, después te van a hacer los memes con lo que digas de esto. Bueno, me los banco igual. Pero, mirá, yo creo que, creo que se viene difícil la cosa. Obviamente las perspectivas son mejores que las que teníamos hace cinco meses, eso no hay ninguna duda. Pero creo que no nos estamos comportando bien como sociedad. Creo que estamos cometiendo un error parecido al que cometieron los europeos. Si uno sale a la calle hoy en Mendoza, todavía hay gente con barbijo. Pero la verdad es que la gente se está comportando como si ya el problema estuviera resuelto. El problema está lejos de ser resuelto. Yo creo que van a aumentar los casos en las próximas semanas. No va a ser una segunda ola de lo que estoy hablando, pero sí van a aumentar la cantidad de casos. Probablemente tengamos una segunda ola, como dicen, en marzo, en abril, en mayo, por ahí. No va a ser una segunda ola como la de Europa. O por lo menos creo, no va a ser tan violenta como la que está en Europa, porque los contextos de la pandemia fueron distintos. A Europa le llegó el primavera, casi verano, la pandemia. Entonces fue muy violenta, pero corta. Entonces se contagió el 5% de la población, 6% de la población, depende de los estudios. La nuestra fue una cuarentena eterna, nos agarró en otoño y nos comimos todo el invierno con la pandemia, con lo cual gradualmente se fue contagiando mucha más gente, fue mucho más largo. Entonces es muy probable, no tenemos un número preciso, pero que tengamos el 15, más bien el 20% de la población que ya haya transitado la enfermedad. Con lo cual, no es lo mismo la situación, no es lo mismo enfrentar una segunda ola con el 95% de la población vulnerable a el 70-75%, porque se va a seguir contagiando gente durante el verano. Con lo cual, y encima, es muy difícil saber esto, pero probablemente en marzo o en abril estemos vacunando algo de la población de riesgo y del personal de salud, por lo menos empezando. Así que creo que no va a ser tan violenta la segunda ola, pero sin duda, sin duda, el 2021 va a ser todo con COVID. O sea, no nos vamos a librar del COVID en los próximos dos o tres meses, así que creo que la gente tiene que seguir entendiendo que hay que seguir con las medidas de precaución, seguirse cuidando. Si no, se nos va a complicar como se le complicó a Europa. Bueno, pero ahora corramos un poco el COVID, pues si no parece que todo lo que ha sucedido ha sido culpa del COVID y no es así. Yo me acuerdo que hace varios años atrás había una intención de avanzar en una alianza institucional, por ejemplo, con el hospital universitario, que hoy se materializó, quizás empujado por esta situación. Yo me acuerdo que hace bastante tiempo también te escuchaba hablar de la presencia y el trabajo conjunto con el Hospital Central, que es un gran actor dentro del sistema. O sea que yo creo que en realidad esto, por ahí a lo mejor lo que terminó haciendo es empujando o apurando cosas. Pero lo de la situación con el hospital universitario, yo me acuerdo que es de hace muchos años que venía esa charla, esa tratativa para estar ahí. No, no. El proyecto, el proyecto, si querés seguir charlamos, la fue Mena Futuro, pero el proyecto de la integración con la universidad y con el hospital universitario es muchísimo más abarcativo que poner un tomógrafo. Esto fue una cuestión de colaborar con el tema de la pandemia, está bueno que se materialice de alguna manera y que empiece por algo, ¿viste? Sí, como puntapié. Este es el puntapié, sí. Es un puntapié, pero el proyecto es muchísimo más amplio y lo venimos trabajando hace mucho con el rector de la universidad y con la autoridad del hospital universitario. Tiene que ver mucho más con, de alguna manera, trabajar para integrar la oncología, para empezar a integrar la parte clínica, la parte de quimioterapia que hace el COID, radioterapia que hacemos nosotros y la parte quirúrgica, que por ahí es la parte más floja hoy en la provincia. Entonces tratar de, entre todos, juntarnos para hacer un trabajo integral para los pacientes en el tema oncológico, pero el proyecto con la universidad va más por ese lado que solamente poner un tomógrafo y con el hospital central también tiene que ser mucho más abarcativo que nosotros manejar un tomógrafo adentro. Sin duda, un minuto más te robo con eso. Yo creo que, si vos me preguntás, quizás, ¿cuál fue uno de los hitos más importantes de este año? No, 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 no me queméis la pregunta del final, pará. No te me van a dar al final. Te voy a decir algo que nada que ver, no te preocupes. Quizás el hito, no, el hito no, pero uno de los hitos más importantes de este año probablemente haya sido un día que yo llegué a la juez, me entré y me encontré en el escritorio del doctor Sirum Link, un desayuno, muy bonito, grande, lleno de tarjetas que decían, doctor, le agradecemos su trabajo a los médicos del quinto piso del hospital central, doctor, le agradecemos lleno de tarjetitas. Y vos me decís, vaya tontera, no, no es vaya tontera. Históricamente, el hospital central tiene que ser nuestro hermano, o sea, nosotros estamos conectados por un túnel, pero la Fuesmen no estaba integrada en el equipo. No hay futuro para la Fuesmen si no se integra con centros hospitalarios y no lo vamos a lograr integrar, el director del hospital central y yo. Se va a integrar si los profesionales trabajan juntos. Y generalmente, históricamente, había cierto, hay cuestión entre... Esteban ahí, vi un cambio en eso, vi un cambio en que del hospital tenían otro. Y eso es súper importante para el futuro de la Fuesmen. Sí, bueno, es un poco lo que siempre también decimos, ¿no? Que por ahí la... y lo que decíamos al principio, las instituciones son todos los que estamos dentro de la institución y cómo después cada uno se relacionan con el resto del sistema. Dame, sigamos un poquito afuera del COVID este, pues si no es aburrido. Contame un poco de los proyectos a futuro. En una situación en la que, como decías vos, la problemática no va a estar resuelta, pero bueno, ¿qué es lo que viene a futuro para la Fuesmen? Mira, yo creo que yo veo a la Fuesmen volviendo o fortaleciendo un poco sus raíces en los próximos años, su corazoncito. Quiero decir, veo fortaleciendo mucho la medicina nuclear, cámara gama, PET, radioterapia. Creo que ahí tenemos un trabajo importante para hacer, conseguimos el ciclotrón nuevo, que eso va a ser una cosa muy, muy, de verdad, importante para la institución. El año que viene lo vamos a instalar, o por lo menos vamos a empezar la obra para el búnker para instalarlo, eso nos va a permitir desarrollar nuevos radiofármacos, poder abastecer otras provincias. Tenemos el proyecto de empezar a tratar también ahí, quizás con el Lutecio. Vamos a profundizar lo que estamos haciendo en radiosirugía, en radioterapia. Vamos a, seguramente, a fortalecer radioterapia en el sur provincial. Yo veo más a la Fuesmen en los próximos años consolidando el crecimiento que hemos hecho estos años y fortaleciendo su corazoncito, la medicina nuclear, la radioterapia. La veo, quizás consolidando, y lo relaciono con lo que te estaba diciendo recién, el trabajo que se ha hecho en los hospitales donde hemos entrado, en este último año y medio. Entramos al Scarabelli, en el Valle de Uco, entramos al Hospital Italiano, acá donde hay un proyecto importante de desarrollo de imagen cardiológica, entramos al Hospital Universitario, estaba recién de la oncología, entramos al Hospital Central, es decir, hemos hecho un desarrollo importante entrando a los hospitales, así que la veo a la Fuesmen consolidando su corazón y al mismo tiempo empezando a trabajar con todos estos hospitales y con los profesionales de esos hospitales. No la veo creciendo territorialmente en los próximos dos o tres años, es decir, no veo sedes nuevas ni inauguraciones de nuevos lugares de la Fuesmen, sí veo, sí vamos a inaugurar la sede de Maipú, obviamente, porque ya está prácticamente lista, pero digo, está lista, está lista. No veo expandiéndonos más territorialmente, la veo más bien consolidando todo el desarrollo que hemos hecho estos años. Mirá, bueno, yo sé que algunas de las charlas anteriores las has seguido porque siempre alguna devolución me hace eso. Viste que siempre con todos hemos tenido una pregunta, porque casi todos los que, nuestros profesionales han tenido la suerte de capacitarse y formarse en el exterior, y vos sabés que has de un factor común en esa pregunta, que siempre me dicen que, en recurso humano estamos igual que esos centros que se denominan del primer mundo. Y en cuanto a equipamiento también. A lo mejor tenemos el problema de que quizás en un centro en Alemania tienen cuatro aceleradores, nosotros tenemos uno. Pero siempre ha de una constante de decir que, oye, en calle Garibaldi, te encontrás lo mismo que encontrás en un centro de esos denominados del primer mundo. Entonces, haciendo la línea y ese factor común, yo te digo, bueno, ¿por qué crees que Fuesmen, en una provincia como Mendoza, puede estar a la altura de esos centros del primer mundo? Mirá, obviamente hubo una voluntad política de generar ese desarrollo al principio acá en Mendoza. Y después se dieron un montón de factores. Esto que yo te decía al principio del recurso humano no es menor, no es para un detalle. Toda la gente que vino y que tenía esa materia gris como para hacer un desarrollo de este tipo. Pero yo te diría que el punto distintivo, porque hay muchas instituciones privadas que hacen medicina nuclear, que hacen radioterapia y que hacen diagnóstico por imagen, hay instituciones públicas también en la Argentina con objetivos públicos, pero yo te diría que lo que ha hecho que la Fuesmen siempre pueda decir el primer centro PT, el primer centro RMNP, el primer centro Halsen, lo que nos permite es que vos hagas este comentario de tenemos tecnología y tenemos recursos humanos, ahí la veo a Eugedasco que me dice te quedás los próximos años. Yo creo que la gran diferencia que tiene la Fuesmen es el modelo de gestión. Parece una tontera, pero no lo es. Yo creo que el modelo de gestión es súper, súper, súper innovador y es lo que ha empujado al desarrollo de la Fuerza. Eso de tener objetivos públicos, fundadores públicos, no tener fines de lucro, es decir, tener todas las características buenas en un modelo de equidad, todas las características buenas que tiene algo público, pero que se maneja bajo derecho privado, es decir, que tiene esa cosa de agilidad y de flexibilidad que tiene el sector privado. Esa combinación de las cosas buenas de los dos, digamos, de la parte pública y de la parte privada, hace que Fuesmen pueda hacer un laboratorio de biología molecular que pueda construir un equipamiento, que tenga la espalda para hacerlo, que tenga la espalda para hacer en 15 minutos un convenio con el sector público, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Turismo, pero también que tenga la agilidad para construir un laboratorio de biología molecular en tres meses, ¿entendés? Con la complejidad que se implica. Es decir, por ahí en el ejemplo, ahí pegó bastante justo, pero en el ejemplo del laboratorio vos lo ves, tiene todas las cosas buenas que tiene la pata pública, pero también el sector privado. Y yo creo que ese modelo de gestión bastante independiente de las cuestiones políticas, porque creo que estuvo muy bien pensado al principio con gerentes o con consejos de administración que duran periodos de seis años, que no tienen muchos vaivenes políticos y eso han dado las condiciones para que la Juezmen sea un trencito que va a crecer allá de que este gerente y del próximo si viene Euge. Creo que la Juezmen es un trencito que difícilmente se lo pueda parar fundamentalmente porque tiene ese modelo de gestión que creo que es maravilloso y que creo que nosotros tenemos la responsabilidad de promocionarlo. de promocionarlo para que en algún momento otros lo copien, otros lo miden, otros lo quieran reproducir, porque creo que de verdad es bueno. Respondele a Eugenio Asco. No, me quedo, Eugen, me quedo. Por lo pronto... No me quedo o no coma me quedo. No, no, me quedo, me quedo. Estoy enamorado de la Juezmen. Vos sabés que me la han preguntado varios. Para empezar tengo un compromiso asumido hasta el 2023, 2024, pero voy a hacer todo lo posible para quedarme porque estoy muy contento en la Juezmen. Tengo muchos proyectos para la Juezmen, así que me quedo, Eugenio, por si querés volver a la Juezmen, volver de Chile. No sé, dejémosla, me parece que está bien y nosotros también estamos bien acá. Escuchame, te tengo que hacer esta pregunta que me puede costar muy caro a mí. En la Juezmen siempre se estila porque dentro de ese modelo de gestión que vos decís hay un reconocimiento a la productividad de cada uno. Sabemos que es un ando difícil, que hemos tenido algunos inconvenientes porque la cantidad de pacientes no fue la misma. está el bono para el personal de Fuesmen. Mirá. Me dijiste que te preguntara cualquier cosa, bancátela ahora porque eso me lo hicieron quien era. Yo creo que los premios de productividad o los bonos normalmente tienen una lógica cuando en el año te va bien, cuando hay proyectos nuevos, cuando la institución económicamente tiene buenos resultados y entonces poder compartir esos resultados con la gente que hace a la institución está buenísimo, yo soy muy pro ese tipo de políticas. No es la foto del 2020 eso, no es la realidad. Nosotros, yo te decía, veníamos creciendo al 10 o al 12, este año con suerte vamos a caer en la vida. No es la foto del 2020, pero, 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 todo el personal ha hecho un esfuerzo grande este año, muy grande. Así que, si vamos a dar un bono, se va a pagar junto con el aguinaldo si no me equivoco el lunes, va a ser una cosa distinta a lo que hemos hecho siempre, siempre era un porcentaje del aguinaldo, este año vamos a hacer un bono con el mismo monto para todos, tiene el objetivo de ayudar a los que están más abajo en la escala salarial, que les está siendo más difícil llegar a fin de año, este año ha sido muy difícil, no solo por la pandemia y por todo lo que ha traído, sino también en términos económicos, así que, tiene la idea de intentar ayudar un poco más a los que cobran menos, así que sí, lo vamos a dar el lunes creo que se paga el aguinaldo junto con el bono ese. Si la respuesta hubiera sido que no, estaba en problema. Me salvé, bueno, pero vos me dijiste dale con todo y bueno, acá estamos. Escuchame, esta pregunta es la que hacemos siempre cuando ya estamos terminando, dame una buena y una mala que nos deja, que crees que nos deje la pandemia. La mala es bastante obvia, la mala es que se nos quedó gente este año. Algunos producto de la pandemia como como Adolfo, del enfermero nuestro de veraciterapia y otros no por la pandemia que nuestro presidente Quique, que era una persona súper querida, así que probablemente la mala tenga más que ver con eso o con que muchos de nosotros perdieron algún conocido, algún familiar. Creo que la mala anda por ahí, pero es viernes y nos vamos a poner tristes. Así que te diría que más pensando en la salud de la población creo que la mala de este año y un poco relacionado con lo que nosotros hacemos tiene que ver con que hay mucha gente, ese que te digo que nosotros vamos a caer en cantidad de prevención un 25%, eso es porque hay un montón de gente que este año no se hizo los estudios, que este año por miedo, porque no sabía o por lo que sea se dejó de hacer sus controles, se dejó de hacer sus estudios y eso va a tener serios inconvenientes en la salud de la población. Así que creo que algunos ya lo estamos viendo, sobre todo lo que tiene que ver más con cardiología, pero algunos otros los vamos a empezar a descubrir ahora y el año que viene, así que creo que esa es una cosa mala de este año y lo bueno es que no sé si tomamos mucha dimensión nosotros, todavía, porque no tenemos perspectiva suficiente todavía, pero fue un año muy duro, o sea, atravesar una pandemia de este tipo que ha parado al mundo entero es realmente una crisis muy compleja y como en toda crisis las instituciones se desarman y muestran toda su vulnerabilidad o se fortalecen y yo estoy súper contento con lo que pasó en la Fuerza Súper, súper contento La gente respondió y como equipo nos consolidamos vos salís de una crisis como esta con los resultados que nosotros tuvimos este año y te transforma en muy valiente porque sabés que podés afrontar casi cualquier cosa así que creo que la buena es eso lo que nos pasó como equipo Ya estamos terminando siempre quedan unos minutos finales para que hagas alguna reflexión o el mensaje que siempre quiera hacer la persona que nos acompaña en este momento yo en lo personal agradecerte por ejemplo este tipo de actividades algunas cosas que se nos han ido ocurriendo y que fuiste dando rienda otras todavía no espero que el año que viene nos termine de dar esa rienda que estamos pretendiendo así que con lo personal te agradezco muchísimo sabés que bueno durante cuatro años no estuve en la FOS me envolví y la verdad que estoy muy agradecido de haber vuelto porque la considero mi casa y realmente me siento muy cómodo en este lugar porque laburar con todos los que están en la FOS me la verdad que es muy fácil y siempre lo digo y no lo digo para que abriese lo digo siempre afuera y lo digo acá y lo digo en privado así que a vos gracias por darme la oportunidad de volver y dejarnos hacer algunas locuras viste que se nos van ocurriendo y sacarle un poco ese manto de cosa rara o tan seria que tiene la FOS bueno lo vamos a pensar eso no yo doy fe de lo que decís doy fe para nosotros ha sido buenísima que hayas vuelto pero doy fe de eso ¿sabés por qué doy fe? porque me acuerdo que cuando yo llegué a la FOS en el 2018 vos estabas en los SEP a pleno digamos trabajando a pleno y lo único y tuvimos algunas charlas y nos juntamos un par de veces y lo único que hablaba era maravilla y probablemente en ese momento no fueras no estabas pensando en que ibas a volver a la FOS igual la hablabas maravilla así que doy fe que la crees mucho a la institución y además soy una persona querida dentro de la institución y eso lo sabés bueno me decías mensaje final yo creo que que ese minuto final es para para agradecer no voy a nombrar ni loco con mi memoria a nadie en particular pero sí agradecer a todo el personal de la FOS ha sido un año difícil sobre todo por los miedos la angustia la incertidumbre ahora hay un poquito más de información pero en marzo abril mayo cuando estábamos en plena crisis no sabíamos qué es lo que pasaba no sabíamos cómo nos contagiábamos no sabía qué efectos tenía si a los niños le hacía mal bien la gente estaba súper preocupada que yo vuelvo a mi casa que ya veo que me lo contagio y mis hijos y si le hago mal o yo vivo con mi mamá o vivo con mi papá o mi abuelo o mi hermano o mi marido o mi señora tiene no sé diabetes qué pasa la verdad que fue un año donde la gente el personal digo tuvo mucha angustia miedo y pese a eso cumplió pese a eso sacó pecho y vino a la institución y hizo que cumpliéramos nuestra responsabilidad porque en el fondo es nuestra responsabilidad cuando elegimos tiene muchas cosas lindas trabajar en el sistema de salud porque de esto que hablábamos al principio y lo conectamos con el principio de que uno se siente que está ayudando pero bueno en estos momentos te toca la difícil y el personal después me respondió así que agradezco de verdad de corazón a todos los que a todos los que hacen pues en día a día el compromiso que tuvieron este año cómo nos acompañaron los aliento los aliento a que respiren un poco en la fiesta y que tomen algo de aire porque el año que viene va a ser casi igual de duro que este probablemente y los voy a necesitar y todo el equipo después me lo va a necesitar así que nada un agradecimiento a todos los que hacen día a día a juezme a la mayoría los voy a ver pero a los que no también desearles felices fiestas a todos feliz navidad y feliz año nuevo de todo esto que hemos charlando que está interesantísimo a mí me encanta yo creo que muchos se van a quedar con esa partecita de si lo vemos el lunes está ok así que aprovecho y no te no te robo más tiempo buen fin de semana el esta es la última charla del año calculo que el año que viene le vamos a buscar alguna alguna forma para darle un condimento adicional que tenga algo más atractivo me parece que que por ahí llegó para quedarse y vamos a ir viendo cómo podemos seguir mostrando a todos los que hacen la forma en dos de nuevo agradecido te mando un abrazo gigante buen fin de semana y bueno y nos vemos la semana que viene un abrazo grande Martín buen fin de semana y buen fin de semana a todos gracias Rodo adiós adiós